Nos encontramos exactamente en la estación altavista de la línea 1 del Metrobús y por desfortuna tenemos que dar esta noticia, mi estimado Nacho, a bordo de este articulado número 1068, bueno, pues un hombre de edad adulta, de edad avanzada, pues perdió la vida. Hasta el momento se desconocen las causas, lo que único que comentan es que el señor cayó dentro de este transporte público, se pegó, pero no saben si se cayó porque fue un infarto, algún desmayo o algún frenado, no se sabe, pero el señor, pues afortunadamente está sin vida dentro de este vehículo de transporte público. Aquí llegó un paramédico de Lerum, que fue quien certificó la no presencia de signos vitales y bueno, pues ya taparon con algunos plásticos y también taparon con algunos cartones, pues para que nosotros, pues obviamente no documentemos los hechos, pero pues aquí estamos. En esta estación no hay servicio, se espera que llegue a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México los servicios periciales para que hagan los trabajos conducentes y bueno, pues determinen realmente con las investigaciones y pues los exámenes de rigor, pues qué fue lo que pasó con esta situación y con este señor. Mientras tanto, Nacho, pues lamentable noticia que tenemos que dar esta mañana aquí en la zona sur de la ciudad. Totalmente, Ricardo, nuestro más sentido pésame a sus familiares. Gracias por el reporte.